Bombazo de última hora. Un camarero del restaurante donde celebró el cumpleaños la infanta Elena con su familia ha hablado. Ha hablado sobre Juan Carlos I y ha hablado sobre Leticia. Quiero comentar con vosotros esta información. Ya sabéis que la prensa de España está vendiendo que todo era maravilloso. Prácticamente que estaban todos de la mano cantando villancicos, ¿verdad? Mucha gente en los comentarios de mis vídeos está diciendo que todo lo que aquí se cuenta es mentira, todo es mentira. Debe ser que los youtubers nos hemos inventado lo de Jaime del Burgo y los artículos de prensa internacional. Debe ser eso. Debe ser que algunos de nosotros hemos entrado en el perfil de Twitter de Jaime del Burgo y hemos contado todo lo que contó, cosa que la prensa española en su gran mayoría calla. Yo creo que es eso. Vamos a comentar esta noticia. También quiero comentar con vosotros algo sobre la reina Sofía. Se está cansando de Paloma Roca Solano. Una cosita rápida de Jesús Ortiz y Carla Vigo al principio, Carla Vigo, sobrina de Leticia. Y también una cosa curiosa, un artículo bastante curioso, los exnovios de Leticia Ortiz. Un profesor, un sociólogo y un periodista. Te contamos los detalles del intenso historial amoroso de la reina Leticia antes de conocer a Felipe VI. Si te gusta el vídeo, suscríbete para no perderte nada. Tienes el botón justo aquí, le das, te suscribes, es gratis, activas la campanita para no perderte nada y formas parte de esta gran comunidad que estamos creando. Muchísimas gracias por el apoyo diario y deciros que somos ya más de 180.000 personas. 180.505. Si quieres pertenecer, suscríbete. Vamos a comenzar, si os parece bien, con el tema de Jesús Ortiz. Esto lo voy a tratar rapidito, pero bueno, sí que me gustaría que lo supieseis. Y es que, como sabéis, Carla Vigo hace unos días puso en su perfil de Instagram, bueno, una foto oscura, estamos mal, saltaron las alarmas, su abuela Paloma Roca Solano se preocupó mucho y, según las informaciones, también se ha preocupado, como es lógico, Jesús Ortiz. Esto rapidito para que lo sepáis. Los únicos que saben exactamente qué le sucede a Carla Vigo son sus abuelos, Jesús Ortiz y Paloma Roca Solano, que llamaron inmediatamente a la joven. Están muy preocupados por su última visita médica. El periodista en la enfermera pasará las navidades con ella para no dejarla sola. En estas fechas es cuando más triste se pone porque recuerda, lógicamente, a su madre y su ausencia le hace un poquito más de daño, como es lógico. Desde aquí, si está viendo este vídeo, que no lo creo, pero si lo está viendo, me gustaría mandarle mucho ánimo a Carla Vigo. Vamos a seguir, antes de ir con la filtración del camarero, camarero ha hablado según estos digitales y sus fuentes, vamos a ir con la reina Sofía. La reina Sofía está harta de Paloma Roca Solano, pero está harta por la falta de modales. ¿De qué se trata? La reina Sofía ha cumplido uno de los mayores sueños. Desde el pasado mes de mayo pedía a sus hijos una reunión familiar en la que reencontrarse con todos. En los últimos meses se ha reunido para el cumpleaños de Leonor y de ella misma, aunque con la ausencia de Victoria Federica y Juan Urdangarín. Esta semana se volverían o se volvían a ver las caras para el cumpleaños de la infanta Elena. Estuvieron todos los familiares menos las hijas de los reyes. Ya sabéis que Leonor está en la Academia Militar y Sofía está en Gales. El caso es que ahora llegan momentos complicados para ella. La reina Sofía pasará algunos días con Felipe y Leticia, pero se verá las caras con Paloma Roca Solano, su mayor rival, dicen. Bueno, yo no creo que sea su mayor rival. Simplemente Leticia, y esto es una obviedad, el que diga lo contrario en los comentarios, que se lo revise todo, está apartando a Doña Sofía. Está ensalzando a Paloma Roca Solano. De hecho, a mí me parece una falta de respeto que la cena de Nochebuena se invite a Paloma Roca Solano y a su marido, pero no porque se les invita a ellos, sino porque no se le invite también a Doña Sofía en este caso. Juan Carlos podemos debatir, vale, pero Doña Sofía que está a menos de un kilómetro cenando sola con la tía Pecu. El otro día trascendiendo información, ya os lo dije, que Felipe le rogaba a su mujer que invitase también a su madre. Me parece impresionante. El caso es que la reina Sofía, bueno, digamos que no puede ni ver a Paloma Roca Solano. Leonor y Sofía fueron criadas por Paloma Roca Solano, la madre de Leticia. La reina solía llamar constantemente a su madre para que se encargara de las niñas, a pesar de que aún trabajaba cuando eran pequeñas. Dice... A diferencia de Juan Carlos y Sofía, Paloma Roca Solano siempre apoyó la relación de Felipe y Leticia desde el primer momento, siendo la primera en enterarse del noviazgo. Felipe valora la naturalidad y desinterés de Paloma. Esto tiene tela, ¿eh? Paloma Roca Solano no se salta a todas las reglas ni tan siquiera hace la reverencia al rey. Esto es lo que molestaría a Doña Sofía. Esa falta de educación entendida por las monarquías, de los protocolos y toda esta serie de cosas. Pero aquí me llama poderosamente la atención una cosa. Cuando dice... Apoyó la relación de Felipe y Leticia. ¿Os acordáis que hace unos días saltó la noticia que Paloma Roca Solano lloraba y suplicaba a Felipe que no dejase a Leticia por la infidelidad de Jaime del Burgo en 2013? ¿Qué curioso todo? Este digital es el que da la información. Yo la traslado, vosotros opináis. Vamos con el camarero. Es que un camarero ha hablado. El titular es bien claro. Un camarero desmonta el engaño en lavabo bochornoso. Vamos a ver de qué se trata. Leticia no quiere coincidir con Juan Carlos ni una sola palabra en tres horas. Esto, como os digo, son informaciones contradictorias. La de la prensa convencional, la de la prensa de toda la vida. Lo que estamos viendo en la revista Ahora, lo que estamos viendo en Telecinco, lo que estamos viendo el paripé que han montado, diciendo que todo era maravilloso. Que estaban todos sentados en la mesa de jiji, jaja, que bien nos llevamos absolutamente todos los miembros de la familia. Cuando todo el mundo sabe que no es así. Entonces me parece un chiste que lo vendan. Pero bueno, para sorpresa de todos, Leticia y Felipe aceptaron la invitación y estuvieron presentes en el almuerzo que tuvo lugar en un conocido restaurante. La reina coincidió con el emérito. Según un camarero del local, Leticia se sentó muy lejos de Juan Carlos. ¿A quién hacemos caso? ¿A esta filtración de este camarero? ¿A la supuesta filtración de este camarero? ¿O a Paloma Barrientos, que dice que estaban todos sentados juntitos y maravillosamente? Ni tan siquiera se miraron. La tensión se respiraba en la mesa a pesar del buen ambiente que simularon a las puertas del restaurante. Ni tan siquiera coincidieron en el lavabo. Ella se esperó a que él volviese para no encontrarse en el camino. Cuanto más lejos, mejor. Ya os digo, esta es la información que ha trascendido sobre el camarero. No quería cruzarse con Juan Carlos. No quería saber nada de su suegro. Hicieron el paripé en la entrada. Pusieron las condiciones de no ser fotografiados juntos, tanto Felipe con Juan Carlos como Felipe Letizia con Juan Carlos. Y esto, como os digo, es lo que trasciende. Ahora vosotros os lo creeréis, no os lo creeréis. En los comentarios me diréis. Yo lo que no me creo es lo que está vendiendo la revista Hola, lo que está vendiendo Telecinco, lo que está vendiendo Antena 3. Yo es que eso no me lo creo. Es que el otro día os puse un artículo de Antena 3. Bueno, era un vídeo, pero yo leí el artículo donde decían que Froilán estaba encantadísimo de irse a devolver a Abu Dhabi porque dice que allí vive muy bien. Cuando las otras informaciones que trascienden es que no tiene ni su novia, ni sus amigos, ni su familia, solo tiene a su abuelo. Es que son cosas que no cuadran. Entonces, bueno, cada uno se podrá que es lo que quiera, por supuesto. Y este artículo de los exnovios de Letizia, un profesor, un sociólogo y un periodista, te contamos todos los detalles de la intenso historia amoroso de la reina Letizia antes de conocer a Felipe VI, llama poderosamente la atención porque habla en concreto de un aborto. Esto lo dio en YouTube Diego Arrabal. Y es que a mí me parece muy llamativo porque dice, por ejemplo, este es el párrafo, Alonso Guerrero, este es el profesor de lengua que todos sabemos, ¿vale? Pero una de las relaciones más controvertidas fue la que mantuvo con el también periodista David Tejera en el que mantuvo una relación de más de tres años. El periodista Jaime Peñafiel asegura en su libro Los 80 de Sofía que lo grave de esta historia es que cuando conoció a Felipe el 17 de octubre de 2002, durante una cena en la casa de Pedro Erquicia, Letizia no solo tenía novio, el periodista David Tejera, sino que estaba embarazada de este, uno de los primos de Letizia, David Rocasolano, contó en su libro que Letizia decidió poner fin al embarazo. Así que, esta persona se supone, según Jaime Peñafiel y según el libro de su primo, que sería el que, bueno, esperaría un hijo con Letizia, pero que finalmente se produjo desaborto diez días después de conocer al príncipe Felipe. Estas son las informaciones que a los periodistas os la podéis creer, ¿no? Porque cada uno puede pensar en este canal libremente. Yo os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito. ¡Gracias!